Representados por los Beverly Ricos, Cletus y Brandine en los Simpson o hasta Peludito en las chicas superpoderosas, el estereotipo de los montañeses estadounidenses o hillbillies es claramente reconocible. Individualistas, rústicos, amantes de las armas y la propiedad privada son algunos de los rasgos más característicos de este grupo humano que desarrolla su existencia en las laderas de los montes apalaches. Pero dejando de lado este estereotipo simplista, hay mucho que agregar sobre las peculiaridades, la historia, las formas de vida y los desafíos que enfrentan más de 26 millones de personas que forman una nación adentro de otra nación. Enterate en este video. La región de los apalaches se extiende en Estados Unidos por 423 condados en tres estados desde Nueva York hasta Alabama. El paisaje de esta parte del país está dominado por los montes apalaches, una cadena montañosa que forma parte de la lista de algunas de las más antiguas del planeta. Aunque estas montañas no son demasiado altas, se encuentran cubiertas generalmente de un denso bosque y repletas de ríos y arroyos. Es un paisaje con mucha belleza natural, pero por otro lado complica la comunicación y el tendido de infraestructura, generando cierto aislamiento con el resto del país. Esta geografía característica contribuyó a la forma de vida de uno de los grupos de habitantes más particulares de Estados Unidos, nombrados de forma un tanto despectiva como rednecks o hillbillies, dependiendo el contexto. Mientras que rednecks o cuellos rojos en español se usa de forma peyorativa para describir a los habitantes rurales blancos del interior del país en general, hillbilly es más específicamente utilizado para etiquetar a los habitantes de áreas remotas y montañosas, como sucede con los habitantes de los apalaches. Estereotipados como rústicos, carenciados, faltos de cultura general, religiosos, amables y simples, los montañeses no eran tan distintos al resto de los estadounidenses promedio hasta hace relativamente poco. Fue con la industrialización del país y el crecimiento de grandes centros urbanos especialmente en el norte cuando las diferencias socioeconómicas entre los habitantes de los apalaches, especialmente del sur y del centro, y los del resto del país empezaron a hacerse notorias. Esta región resultaba ser una especie de frontera natural para aquellas primeras 13 colonias que dieron origen al Estados Unidos actual. Más allá, se extendía el dominio de los indios y adentrarse en sus laderas resultaba un asunto de riesgo que pocos se animaron a asumir. Aunque después de la independencia del país, la frontera siguió extendiéndose cada vez más hacia el oeste, esta región montañosa siguió conservando su carácter fronterizo. Un estímulo para radicarse en los apalaches era la tierra. Entre las cadenas montañosas existen zonas donde el suelo es fértil, lo que atrajo a los colonos europeos. El Gilbili desciende principalmente de escoceses y de irlandeses de la provincia de Ulster, que primeramente fueron originarios de Escocia, conocidos como escoceses irlandeses. Estos colonos empezaron a instalarse en la región a partir del siglo XVII. Aunque también hubo otros aportes que contribuyeron a la población actual. Los alemanes se radicaron principalmente en Pensilvania y Virginia. Aunque con bastante menor proporción, también hubo inmigrantes de Finlandia y de Suecia, que aportaron rasgos culturales como el trabajo de carpintería y la construcción de cabañas de troncos. Las minorías en los apalaches están compuestas por descendientes de indios cheroquis, de turcos, afroamericanos y los melongyons, una mezcla de blancos con aborígenes y africanos. La cultura en los apalaches no es homogénea. De hecho, existen distintos acentos en distintos valles, tradiciones y matices dentro de esta extensa región. Una peculiaridad del habla en esta región es que muchas formas de expresión apalachenses provienen directamente del antiguo inglés americano, que se hablaba después de la independencia y que en el resto del país se dejaron de utilizar. El aislamiento cultural y geográfico parece haber evitado que se perdieran durante los siglos XIX y XX. El aislamiento creó rasgos y soluciones propias que fueron marcando algunos de los clichés que se utilizan para caracterizar a sus habitantes. Durante la prohibición de la venta y consumo del alcohol en los años XX, mientras que esta sustancia era contrabandeada de lugares como México, Canadá, los hillbillies, lejos de este abastecimiento, se volcaron a la destilería casera ilegal. De ahí el estereotipo del montañés con el alambique para hacer licor casero. Este alcohol destilado ilegalmente era conocido como moonshine, dado que su producción solía realizarse bajo la luz de la luna para evitar llamar la atención del brazo de la ley. Otra característica regional es la música. Si pensamos en zonas rurales de Estados Unidos, enseguida se nos viene a la mente la música country. Los apalaches aportaron mucho a ese género, así como también a otros como el blues y el rock and roll. El bansho, un instrumento muy típico de la música regional, fue una aportación de los esclavos africanos que fueron llevados a la zona. A medida que el siglo XX avanzaba, las autopistas se extendían por todo el país y la industria manufacturera a gran escala hizo crecer a grandes ciudades en estados como Nueva York, Indiana o Michigan, el progreso pareció olvidarse de los apalaches. Esto generó una migración interna desde las montañas hacia los centros industriales del norte del país. Especialmente en las décadas del 50 y del 60. La Ruta 23, que enlaza los apalaches con las ciudades del norte, fue conocida como la Autopista Hillbilly y el estereotipo del montañés empezó a volverse más común en el cine y la televisión por aquellos años. Aunque paulatinamente las diferencias socioeconómicas que existen entre los apalaches y el promedio estadounidense fueron diluyéndose, la región sigue estando rezagada. Mientras que el ingreso promedio de una familia estadounidense ronda los 60.000 dólares anuales, para una familia promedio de los apalaches esa cifra se reduce a aproximadamente 50.000. La pobreza es más alta que el promedio nacional y llega a alcanzar al 40% en algunos condados del centro de la región. El área es rica en recursos naturales, pero las oportunidades de empleo y crecimiento son bajas. Una de las posibilidades para escapar de la pobreza es trabajar en minas de carbón, pero cada vez la demanda de trabajadores para ese sector ha venido en descenso. Al agotarse el recurso y para maximizar la producción, ya no se cavan túneles en las montañas, directamente se desmontan sus cumbres con el uso de maquinaria y explosivos para alcanzar los yacimientos. Esto causa un daño importante al paisaje y al ambiente. Al agotarse las fuentes que generan riqueza como la minería, se erosionan otras ramas de la economía que dependen del consumo como comercios y servicios. Por ejemplo, algunos habitantes de esta zona tienen que manejar decenas de kilómetros para ir al correo o comer en un restaurante de alguna cadena importante. Cuando la realidad ofrece un panorama desesperante, muchos eligen escapar. Algunos en los apalaches deciden irse a otras regiones del país en busca de trabajo y otros optan por otra clase de escapes. Aunque el consumo de drogas es algo que se suele relacionar a la decadencia en las grandes ciudades, es un problema grave para esta área donde el ambiente rural y de pueblo es dominante. La tasa de mortalidad por sobredosis de opioides es un 70% más alta que en el resto del país entre los adultos de 25 a 44 años. Pero contrariamente a lo que podríamos pensar sobre una zona donde la adicción está muy presente, el crimen no es un problema grave. La tasa de delincuencia general es dos tercios más baja que el promedio nacional y los delitos violentos alcanzan apenas a la mitad que el promedio estadounidense. Algunos valores tradicionales como el casamiento y el rechazo a abortar siguen siendo importantes en la región, algo que contrasta con la forma de pensar que existe en las grandes ciudades del resto del país. En definitiva, los apalaches son un retazo del antiguo Estados Unidos que se resiste a desaparecer. El individualismo, la familia, la desconfianza en el gobierno, el amor por las armas, la autosuficiencia y el contacto con la naturaleza que chocan con un siglo XXI que muestra su peor cara, como el abuso de sustancias, la globalización de la economía y la falta de perspectivas laborales y de educación. Espero que les haya resultado interesante el video. Pueden suscribirse que es totalmente gratis y un like y dejar sus opiniones nunca está de más. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.